¡Hola a todos chicos! ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo de Skin Club Recordad antes de nada que abajo en la descripción tenéis un link muy bonito en el cual tenéis un bonus de depósito Si tú metes un dinero pues te dan un bonus, ¿vale? Bastante tocho, la verdad, se portan muy bien conmigo los de Skin Club Hoy, señores y señores, estoy con el querido Waco, buenas tardes Waco Muy buenas chavales, venimos a lo bestia así que ya sabéis lo que toca ¡Esa es la actitud Waco, esa es la actitud! A ver, Wacete, te voy a dar un arma y vas a poder hacer lo que tú quieras Normalmente suelo dar cajas de 15 pavos, o así, 15-20 pavos Desert, nuestro querido Desert, me sacó un cuchillo de 250 pavazos Así que... Bueno, yo he tenido bastante potra, yo he tenido bastante potra Desert tuvo bastante, bastante, bastante suerte Vale, a ver, te voy a dar, mira O sea, un cuchillo de 200 pavos con una caja de 15 No, bueno, en total, luego hizo upgrades y demás Yo te voy a dar una caja, ¿vale? Entonces tú la vas a poder ir upgradeando Y en el momento en el que quieras, pues te plantas y lo retiramos, ¿vale? ¿El upgrade se puede perder? Claro, si fallas, se va al pozo Hostia, hostia Claro, vea, ahí está la gracia, Waco Escúchame, te voy a dar una ultraviolet case de estas Esta te puede tocar cosas moradas, ¿vale? Desde cuchillos hasta armas, sin más Vale ¿Vale? Primero todo, espérate, tengo que vender Esto es lo que cogimos el último día, ¿eh? La hiperbestia esa, lo siento, Waco, pero... Dolor, yo ahí veo dolor, ¿eh? No pasa nada, Wacete Vale, vamos a abrir una Empezamos, una, dos y tres Suerte, Waco, a ver qué toca Si te toca un cuchillo, puedes liar la melanda muy parda, ¿eh? Me vas a abrir una maga, guárdate Uf, directo Directo la maga Es que, es que ya, ya se me ha acabado la suerte Ya se me ha acabado la suerte Escúchame, Waco, yo creo que te lleves algo Te regalo otra Suerte Es que, tío, con esa maga no vas a poder hacer absolutamente Magda Sí, me ha acabado la suerte, Waco A ver... ¡Ojo! No, 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 loco, que se me ha acabado la suerte Se me ha acabado la suerte No puede ser No puede ser, tío ¿De cuánto quieres hacer, Waco, Waco? Puedo gradear, pero que gradeo con tres pavos, loco Bueno, escúchame, vamos a dejar... Bueno, es que, ¿qué hago yo? Es que, no, escucha... Vale, a ver, te voy a dar otra... Es que si no, con eso no va a hacer nada, niño Es que con eso no va a poder hacer nada Mira, esta, 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 te regalo esta de 15 pavos, venga Esta A ver, si te toca un lore o algo así, a lo mejor no te lo regalas, ¿no? Este lo quito, digo yo A lo mejor... A lo mejor me lo pienso y me voy corriendo con el dinero yo, ¿sabes? Es que es súper gracioso Porque te sacan tres cuchillos Y luego sale en plan lo... Escúchame, 10 pavos tienes para gradear, ¿vale? Algo se puede hacer, imagínate ¿Qué quieres hacer? 2, 5, 10 por 2 Yo te voy enseñando, ¿vale? Yo te voy enseñando, pues mira, puedes usar... Uh, está bonita esta, ¿eh? Esta me gusta También puedes ver por aquí Si quieres algún arma en específico, en plan de seriguel, sacas... Lo que tú quieras ¿Qué te pide el cuerpo, guaco? Una hiperbestia... Usted, esto me gusta, esto me gusta, ¿eh? Fairy Tail, esto me gusta, pa' mí Esto algo me la pillo ¿Una qué? Hiperbestia ¿Quieres volver a por las hiperbestias? Sí, tío Es que soy muy de hiperbestia Tienes un 50%, guaco ¿Te parece bien? A ver, sí Izquierda o derecha, guaco Pero, claro, es que el pectoral derecho lo tengo ya muy cargado Habría que intentar al izquierdo ¿El izquierdo? El derecho es que lo tengo ya muy cargado ¿Seguro? Está ya saturadísimo ¿Le doy? Dale ¿Le doy? 3, 2, 1 Suerte, guaco Espero que la tengas Y si no, pues va bien, va muy bien Va muy bien, va muy bien Te lo da, te lo da, te lo da, te lo da Te lo da, te lo da, te lo da Buena, guacete Buena, bien, me alegro El pectoral derecho está ya mamadísimo O sea, es que yo no... Ahora, escúchame Tenemos la opción de seguir upgradeando O retirar ¿Qué quieres hacer? Seguimos upgradeando, ¿no? Habría que darle un try Un try solo, guaco Venga, hemos venido a jugar Mira, mira, esta hiperbestia A ver, esta en well-worn Tampoco es 58% Esto está hecho, guaco Esto es fácil Mira, esta Esta sería un 59% Esta es file tested Esta está mejor que la otra, ¿eh? Sí, no, no, no Si de hacerle damos en todo caso a esa ¿Esta o la otra? Esta, esta, esta ¿Esta? ¿Y qué te dice el cuerpo, guaco? ¿Izquierda o derecha? Yo sigo con izquierda Ahora mismo sigo con izquierda ¿Izquierda? ¿Seguro? ¿Le doy? Sí ¿Le doy? Sí 3, 2, 1 Mucha suerte, guaco Al 50% ¡Vamos! Voy a mirar el precio de arriba En lugar de la ruleta Se pasa Hasta luego Venga Me cago en mi vida, tío Ya, ya Ya que he gastado la suerte de hoy Ya he gastado la suerte de hoy Escúchame, guaco No te rayes, ¿vale? El próximo día Te traeré con Con otra persona Y haréis una pelea Como hice con Kukani Con Dessert, ¿vale? Así Podréis sacar alguna cosilla Entre los dos Ahora vamos Ahora vamos con lo importante Con lo bonito para mí, ¿sabes? Ahora vengo en mis cajas Ahora voy a por mis cajas, guaco Mira Mira, es que tío Es que la cover Es que es mi ¿Quieres saber por qué la cover es mi caja? Mira Vale 70 pavos Es cara, de cojones Pero es que siempre que Uf, ha dado una Pfizer-Penace 8 horas Bueno, está bien 8 horas, está bien ¿Ves? Es que vengo y por set Me como bastante mojones Hostia, buen mojones No pasa nada, guaco Hay que darle más Esta Te has quedado con triple 5 Eso es buena señal Triple 5, sí La verdad es que Esta caja hay que darle Uf, otra simof Bueno, esta hoy Quizá no es buena señal Esta hoy Es que hay que abrir dos Es que el problema es que Hay que abrir dos Me ha dado de 140 Me ha dado 79 Me ha atracado ¡Ojo! No, esto es muy malo Esto es bueno Pero esto es muy malo Esto es muy malo Me va a pagar Es que paga Es que esta paga Es que es mi cover Es mi cover Mi cover No me puede fallar No me puede fallar No me... Ojo Uy, ese cuchillo Dame esta Dame esta por lo menos Bueno Bueno Bueno, por lo menos Eso se recupera ¿La ha recuperado o se la ha recuperado? Vamos a cambiar de caja Vamos a la otra Es lo que tiene Es que es lo que tiene la piso Flag Tú vienes aquí Tira otros 40 pavos Y te puede dar el cielo O te puede dar Una palmadita en la espalda Ahora saldrán las veretas Mira, mira Ahí están ¡Frena! ¡Frena! ¡No me den las veretas otra vez! Loco Loco ya Se ha gastado la suerte Tiene que pagar Tiene que pagar Tiene que pagar En algún momento No, 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 no Cambie de caja Cambie de caja Cambie de caja ¡Ah! Una menudo psicópata Tú, escúchame Tiene... Esta psicópata perdido No, vereta, no, vereta, no, vereta, hombre No, 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 otra Las cajas en las que estén estas armas Van a caer siempre O sea, quita esto Y no puedes a esta caja, por favor Guaco, escúchame Escúchame, guaco ¿Cuánto vale? 300 pavos tengo ¡Cinco cajas pavos! ¡Págame! ¡Piso, flack! ¡Dame algo! ¡Dame algo! ¡No, no entres en buque! ¡No entres en buque! No puede ser No puede ser No puede ser Vale, 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 vale Paga, paga Paga bien, paga bien Paga bien Paga bien Paga bien Bueno está Bueno está Me está asustando, eh Sí, bueno Yo sé que me ha asustado Porque ha sido la última Ahora me va a pagar Otra más Se viene Está viniendo Está llegando ¡Bus! Va a salir la otra La otra La otra La otra No me la puedo creer Bueno, ya está La Piso, flack Ya hemos tenido mucha suerte con ella Tenemos 270 pavos 300 pavos tenemos Guaco Vale La SkinClap Esta antes nos ha dado algo de paz De profit Oye, tú me hubieras dicho Que el 5 era un bonito número ¡Pues vamos con 5! ¡Vamos! Esto ya tiene que ser Eso no sé cuánto vale Esto vale un mojón Esta puede ser que esté bien Yo creo que es bastante ¿Una medusa? 250, 140 No, este no es una medusa Créeme que si fuera una medusa No, la de la derecha La de la derecha Lo sabría, lo sabría Si eso fuera una medusa Estaría gritando Vamos con upgrade Vamos a hacer un upgrade Hago una magia ¿Quieres ver cómo hago yo las magias aquí? Y esto lo suelo hacer bastante, ¿vale? Es un por 5 Es difícil Es difícil Y yo creo ¡Ojo! 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 Esto lo hago yo muchas veces Y hago la magia Y le sale a la primera ¡Sí! 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 500 povos Y escúchame ¿Sabes qué es lo mejor? ¿Sabes qué va a ser lo más loco? Que yo ahora le doy así Meto esta Y va a seguir saliendo Va a salir hasta el mismo porcentaje Guaco ¿Ves? Este Falcon Knight Yo hago así Me relajo No Este ya me ha colado Este ya habría así Se pasa por poco, ¿eh? Se pasa por poco Bueno, a ver Se pasa Bueno, a ver Se pasa O sea, que cree que se iba a pasar Es que la cover La otra esa me ha dado mucha pasta, tío La de 70 me ha dado muchísima Y esta, pues A ver Es ponzoña Pero si da algo de esto Te llevas un Mira, esto es pasta Esto es un 70 Esto Una de 4 hiperversia Esto valdrá 20 pavos Que va Esto no vale 20 y 20 25 De 170 Vaya palmada de cover hoy Sí, habíamos palmado, sí Parece yo que Hiper, hiper Hostia, la dos USB No, o sea, que plan A ver la King Cole 69 Uy, esta me 4 Esa es Star Trek Factory new, loco Factory new Me sirve No, la verdad es que tampoco ha pagado mucho Esta ha bajado hoy, eh No, no, no Ha bajado, ha bajado Esta ca... No te lo pueden poner tan en la boca Y que luego Paren, me cago en la leche Ya, es la vida, guaco Una vez se gana Y otra vez te comes un mojón Como me está pasando a mí hoy Bueno, a ver No me puedo quejar Que he sacado una Blaze Bastante guapa, eh Sí A ver, eso, hombre Mira, me la llevo Vamos a seguir abriéndolo La USB, por favor La USB mínimo Bueno, seguimos pudiéndola abrir Es flipa Es importante que De que esté la Emma Factory new Vayan 70-80 pavos Ya Puedo abrir una, tú Me arruino, eh Me ha arruinado esta caja, eh La caja que arruinó a Nefa ¿Que la has empezado a dar como un psicóvata? Tenía esperanza, guaco Tenía esperanza Otra vez Tenía esperanza Sigo de... Sí, escúchame La esperanza es lo último que se pierde No sería la primera vez Que de golpe ¡Pum! Se lía No sería la primera vez Bueno, así sí que no se lía Así sí que no se lía Un cuchillo de 500 pavos Como el que vende una gominola Escúchame, guaco Hay veces Que hay que jugárselo todo O sea, hay veces que hay que entrar a jugar Si vendes lo que tienes Te da boi Escúchame, guaco Aún se puede hacer Es difícil Pero se puede Ha salido, factory Guaco No No Escúchame Necesito cuadrarlo O sea, tres dólares Necesito cuadrarlo Necesito hacer el all-in Me da igual lo que me des La verdad, no te voy a engañar Necesito hacer el all-in Ese dólar 72 que nos queda Puede ser la clave Hay que dejar de 035 Sí ¿Y qué te regalan? ¿Comirola? Sí Me da igual lo que me des La verdad Escúchame, guaco Todo al por 20 Loco, estás muy borracho Hostia, sí, sí Pon el que quieras ¡Vamos, tómalo! Mira, mira, loco Ojo Ni de broma, eh Ni de broma, eh Pues bueno, chavalotes Muchas gracias al señor Ringuaco Por estar por aquí Recordad que abajo en la descripción Tenéis el link de depósito Y ya sabéis que si le dais Pues eso Pues se depositáis un extra Y guaco, el próximo día Te invitaré Y a ver si Tenemos algo más de suerte Hay que pensar algo más guay, sí Guaco, muchas gracias por estar aquí Por aquí, caballero Nada, hombre ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.